No es para nada una coincidencia que Soy 101 sea la única serie de Dan Schneider sin grisas de fondo, destinada a un enfoque mucho más realista en comparación, el cual tocaría temas para un público mayor como las relaciones, homosexualidad y la muerte, o en este caso, el acoso. Austin Butler es conocido actualmente por su papel de Elvis, pero durante su paso por Nick, su mayor papel fue el de James Garrett, el novio de Soy durante toda la última temporada, despreciado injustamente por ser el reemplazo de Chase Matthews, el eterno enamorado de Soy, quien si recuerdas objetivamente, encontrarás la verdad contada convenientemente. La primera vez que vemos a Chase y a Soy, este se enamora de ella aparentemente al instante, para incluso pasados 10 años, seguir enamorado de ella. En el episodio El Baile Escolar, la escuela conforma parejas de acuerdo a un test de personalidad, y así emparejará cada uno con su mejor opción, mostrando a Chase, seguir y averiguar cada una de las respuestas de Soy, y así poder ir con ella al baile, a como diera lugar. Utilizando cada oportunidad para besarla, incluso así sea solo actuado, tal y como en el episodio Obras de Teatro, donde Chase escribe una obra y propone como dos únicas condiciones para presentarla, ser el protagonista, y escoger a qué intérprete besará a su personaje, incitando a Soy a audicionar, y escogiéndola sin ver otra opción. Voy a besar a Soy. O en el episodio La Chica Mala, donde Chase quiere besar a Soy a pesar de resolverse ya todo el conflicto inicial. Resulta más que obvio para todos el enamoramiento y gusto de Chase hacia Soy, pero no tratándose únicamente de un gusto, sino una dependencia. En el episodio La Abuela de Chase, se presenta una de las tramas más interesantes y profundas de toda la serie, con el fallecimiento de quien prácticamente fue su madre toda su infancia de acuerdo a sus propias palabras, el mismo día que ambos compartían cumpleaños. Y solo Soy estando ahí para apoyarlo, reforzando en Chase una sensación de que pase lo que pase, Soy debe estar incluida en sus planes. Preguntando a Soy si éste debía salir con Lola, espiándola en sus citas y bastante alterado al sentir celos o desplazo, tocando límites bastante extraños. Vinimos a discutir lo que pasa entre Soy y Logan. Han estado escabulléndose, diciéndonos mentiras. Quiero saber qué pasa. ¿Por qué te importa? Porque soy alguien a quien todo le importa. Ya oí. Suficiente. Chase. Chase, ¿qué hacías en ese arbusto? Escuchando todo. Lo sé, pero me hacía. Me ha enseñado tanto. Oh, Dios. Es cierto, mira, en verdad sabe hacerlo. En el capítulo La cápsula del tiempo, Soy graba un CD hablando de su vida en la escuela, para el día siguiente, enterrarlo. Viendo los sueños y pesadillas de Chase, al no saber qué dijo acerca de él. Levantándose a las 4 a.m. para desenterrarlo y averiguarlo. Un secreto que perduró por más de 10 años. Chase intenta cambiar su vida al conocer otras personas. En este caso, su novia Rebecca, quien ha generado el debate más grande de la serie al hoy en día. considerar tuvo razón. Oye, Chase, conversé con varias personas aquí. Ya sé que te gustaba Zoe, ¿es cierto o no? Ya se me pasó. Qué bien. Porque soy tu novia ahora. Y no puedes andar de amiguito con la chica que te gustaba. Chase abandonando por primera vez su relación para estar con Zoe. La serie avanza y con el cambio de escuela de Zoe a Inglaterra, Chase entra en una profunda depresión, a tal grado de pasar de una dependencia a una obsesión. Buscando una chica idéntica a Zoe, intentando hacerla más y más parecida a ella, en cuanto a gustos, forma de vestir y apariencia. 10 años pasaron de este último episodio. Aparentemente, de acuerdo con el final de la serie y este último episodio especial, Zoe y Chase rompieron su relación. En el caso de este último, rehaciendo su vida, manteniendo un noviazgo con su novia Alice por más de 5 años, a quien está a punto de proponerle matrimonio. Llamándole en ese justo momento, su alma gemela. Hasta que Michael llega con la revelación del video, con la promesa de que a Zoe le gusta Chase, y lo considera su alma gemela. Viendo que Chase a punto de comprometerse, aún guarda consigo una foto de Zoe a donde vaya, y abandona su relación de 5 años, por su amiga de secundaria. Reflejando con mayor libertad, lo que Dane Schneider siempre quiso mostrar en Chase. Una obsesión enfermiza. Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás, y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Recuerda que desde únicamente 25 centavos de dólar al mes, puedes apoyar enormemente este canal, ayudándome así a seguir creando contenido original, y de calidad. Gracias a todos ustedes. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!